Argentina entonces tendría menos pobreza que Dinamarca, que Finlandia, que Noruega, su equidad social. No la están pasando bien, mi amigo. Países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza, aunque no lo quieran creer. Se basa en estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, según las cuales la pobreza en Argentina es del 4,7%. Es realmente una cifra asombrosa. Hay una frase que se atribuye a Churchill, yo no sé si es verdad o no, que dijo una vez que yo solamente creo en las estadísticas que he manipulado personalmente. Y hay otra que se le atribuye a Bismarck, que es que hay tres tipos de mentiras, mentiras, malditas mentiras y estadísticas. Aquellos que son más libres tienen un PBI per cápita casi ocho veces más grande que el PBI per cápita de los países reprimidos. Dicen que había más pobres acá que en Argentina. No es la misma pobreza de Argentina o de otro país de Latinoamérica como una pobreza en Alemania. La pobreza aquí en los Países Bajos es muy diferente a la pobreza que hay en países tercer mundistas. El desil más bajo de la distribución, es decir, los que peor están, ganan 11 veces más de lo que ganan los países reprimidos. Y es más, si ustedes se fijan, los del desil más bajo, es decir, los más pobres en los países libres, tienen el doble de ingreso que el ciudadano promedio del país reprimido. La pobreza en países de Latinoamérica es mucho más visible. Se puede notar en sus casas, en las calles, hasta en la manera de vestir. Veamos. Lo que nosotros conocemos como persona pobre y calidad de vida pobre en Latinoamérica es súper diferente al concepto que tienen acá en Holanda. Porque que tú tengas mil euros mensuales acá no es para nada pobre en Latinoamérica. Y acá sí. A mí me parece sorprendente y eso habla mucho de la calidad de vida que puede tener un país como este, ¿no? ¿Qué significa ser pobre? Bueno, you know, there is this large debate about relative versus absolute poverty. Absolute poverty will be the difficulty to get across to the next week simply survive. That's not the problem. But, you know, people have a small car and the neighbor have a big car. So maybe they feel a little bit deprived that they don't, you know, have the same. Pero, por ejemplo, si, pero, ¿un pobre es considerado aquel que tiene un auto pequeño? Well, you know, you can feel poor. You can feel poor if you are not able to travel more than once to another country during the year. Then perhaps you are, you know, feel deprived relative to your neighbors who maybe travel much more than you do. Para muchos viniendo de países muy desaventajados, vivir acá a cierto nivel, bueno, no notan que están viviendo en la pobreza, pero los hay. Por supuesto, los más desaventajados son los que viven de los servicios del gobierno, entre los beneficios sociales. Según el Instituto Nacional de Estadística, la pobreza alcanzó en el primer semestre del año el 40,9% de la población, un repunte de más de cinco puntos sobre el final de año. Pero según unas estimaciones anticipadas de la Universidad Católica de Argentina, hasta junio la pobreza era de entre el 46% y el 47%. Si uno pone pobreza en Berlín, estadísticas, y entienda el concepto de lo que es pobreza acá, la definición para alguien que tiene ingresos menos de mil euros, más o menos, ¿no? ¿Cómo se considera una persona pobre aquí en Holanda? En una investigación del año 2018 se confirmó de que si como solteros ganabas unos 1,060 euros al mes, eras considerado pobre y con pareja con 1,460 euros ya eras pobre. Una persona en Holanda es considerada pobre si no logra alcanzar el presupuesto para sus necesidades básicas, como la comida, la ropa o para actividades sociales como ir al gimnasio o unas pequeñas vacaciones. Acá se le conoce como un presupuesto insuficiente pero adecuado y según los montos siguientes, podemos concluir que el costo mínimo de vida en Holanda para una persona soltera es de 1,135 euros mensuales. Pensamos por entrar al supermercado en uno de los países más caros del mundo, Estián. Correcto, sí. Un litro de leche. Un litro de leche, 16 coronas. O sea que sería por 4, son 80 pesos. 80 pesos argentinos en litros de leche ganando casi 300 mil pesos por mes. Y también recibimos muchos comentarios pidiéndonos que hiciéramos una cuenta de lo que gastaría una persona viviendo en Noruega. Por un estudio de 20 metros cuadrados, cocina, baño y un espacio para la cama, la renta al mes está en 8 mil coronas. Ya en esa cantidad está incluido el mantenimiento y la electricidad, pero vamos a sumarle 500 de un paquete de internet básico, más la tarjeta de transporte, que ya subió a 750 coronas este año, más un plan básico de celular, 350 coronas, más un gimnasio, así, de los más baratos, 400 coronas. Digamos que al mes una persona necesitaría 3 mil coronas para comer, más unas mil coronas de alguna salida, una cervecita, digamos dos salidas al mes, ¿no? Relas. Más otras mil coronas por algún gasto extra, ropa, una consulta médica, lo que sea. Esto nos da un total de 15 mil coronas al mes. Existen tarifas mínimas que un trabajador puede aceptar para ciertas industrias, sectores u oficios. Y dice así, Una persona sin certificado y sin experiencia que trabaja en construcción debe recibir al menos 188 coronas la hora. Dijimos que son 188 coronas por 7.5 horas al día, que es lo que normalmente se trabaja en Noruega, por 5 días a la semana, suponiendo que tienen un contrato de tiempo completo, por 4 semanas. Nos da un total de 28 mil 200 coronas. Normalmente en Noruega se pagan 35% de impuesto, así que vamos a restarle el 35%. Esto nos da un total de 18 mil 330. Y estas son las equivalencias. Con este sueldo puede vivir bien y le sobran, le sobran 3 mil coronas. Es correcto. El índice de Gini en teoría es el indicador para mostrar la diferencia entre el que más gana y el que menos gana, ¿verdad? Y este es la Argentina, es casi el doble de Noruega. ¿Qué significa eso? El índice de Gini en teoría es que la diferencia entre las clases sociales necesariamente ser mucho más grande en Argentina, obviamente. El índice de Gini en teoría es la diferencia entre las clases sociales y las clases de Gini en teoría de Gini en teoría de Gini en teoría de Gini. Es un país de 25 millones y un poquito más de habitantes y tenemos un 13.2% de gente viviendo en la pobreza de acuerdo a los resultados del 2018, de acuerdo a los estudios realizados en esa época. Estoy hablando del año pasado. Han llegado a esta situación por motivos, sobre todo, suele pasar. No es porque no consigan empleo, como puede pasar en otros países nuestros, sino que acá hay muchos problemas de depresión. A veces pueden ser problemas que hayan tenido. Hay gente que tiene tendencias más depresivas y que puede caer mucho más fácil. En alcohol, en drogas, la mayoría de las personas que han llegado hasta ese punto es porque les falta algo. ¿Por qué hay desamparados en la calle indigentes? El tema es que los indigentes de Japón no están en la calle por cuestiones de que les fue mal en la vida, sino que son personas que eligieron alejarse de la sociedad, salirse del sistema en sí. Estaba leyendo el otro día un artículo sobre los vagabundos aquí en Japón y las razones por las que muchos prefieren ser vagabundos o quedarse como vagabundos. Y al parecer, de la gente que se quedó como vagabundo por un año o que experimentaron por ciertas razones, muchos de ellos prefirieron quedarse como vagabundos porque de esa manera, bueno, no tenían que preocuparse de levantarse en la mañana a ir al trabajo, tener esa rutina. Y aparte, los trabajos aquí en Japón, según ellos, en muchas compañías, es estresante. Así que por esa y otras razones, estoy seguro, muchos de ellos prefieren tener una vida de vagabundo. Debido a una fuerte política social, muchos ciudadanos de Suecia pueden sobrevivir sin trabajar, pero, según especialistas, este leve bienestar los hace retroceder como personas. Bjorn vive en un país con uno de los mejores sistemas de bienestar social y no tiene casa desde hace 20 años. Se despierta al mediodía en su asilo para comer el habitual almuerzo gratuito en el corazón de Estocolmo. Suecia cuenta con más de 900 organizaciones benéficas para cuidar de unas 20.000 personas sin hogar. En la práctica, es casi como si hubiera tantos cuidadores como personas sin techo bajo su cuidado. El gobierno de Suecia vincula la existencia de los llamados sin techo por elección con la drogadicción, alcoholismo y trastornos mentales. Sin embargo, el número de aquellos que se quedan en la calle voluntariamente no hace más que crecer. Es posible que las personas como Bjorn estén demasiado bien gracias al estado de bienestar, donde los que quieren trabajar, trabajan, y los que no, viven de los contribuyentes. Mucha gente piensa que acá no hay ayudas sociales. Acá hay mucho más ayudas sociales que en Argentina. Hay mucha gente que acá, si viven de esa forma, es porque también lo eligen. ¿Podrían pedir una ayuda? Sí. Pero a veces no sé si depende de que ellos no quieren, porque el estado, al ser ellos de Polonia, muy seguro que pueden tener una ayuda estatal. Están muy dejados, están muy quemados también por la sociedad, por la vida, por lo que sea. Simplemente no está completamente saludable, tal vez mentalmente, como para hacer una petición de ayuda. Son personas que no están en una situación para enfrentar situaciones burocráticas y como que se dejan. Hay algunos que sí, por ahí, algunos que les faltan, les falta un poco más para llegar a los 60 años para poder recibir subsidio y poder vivir en un danchi. A este grupo de edificios, de apartamentos, se les llama danchi, que se traduce como grupo de tierras. Estos son hogares públicos que el gobierno facilita a la gente de bajos recursos. La renta de uno de estos apartamentos es mucho más barata. No hay cobro de entrada, no hay depósito, no necesitas referencias o que alguien avale por ti. Normalmente son contratos de 10 años y si una persona, por ejemplo, una madre soltera, recibe un subsidio del gobierno, el hijo, si se vuelve mayor de edad, entonces, y ya ella deja de recibir el subsidio, tiene que trabajar normal y, por lo tanto, tiene que desalojar el departamento. Y, o sea, sí, los departamentos son propiedad del gobierno, no se pueden comprar. En sí hay algunos refugios, por ejemplo, que se llaman refugios de emergencia, donde uno puede tener una cama en una habitación compartida y puede estar ahí hasta unos tres meses. Depende de la flexibilidad, a veces pueden estar un poquito más. Incluso les dan las tres comidas del día, pero el hecho es que tiene que buscar trabajo y encontrarlo. Si no lo encuentra a los seis meses, como máximo, creo que ya te echan. Así que, por supuesto, existen instituciones aquí, como en todo el mundo. Acá existen los vicentinos, que se llaman Vinis. Existe Smith Family, que es otra institución de caridad que ayuda. Y cuando usted va y pide, ayudan. Hay mucha gente que se ha puesto en su casa recurriendo a Smith Family o a los vicentinos. Hay otras tantas instituciones, hay un montón. ¿Qué hay lugares para donde ir a dormir durante la noche? Si usted no tiene casa, sí las hay, pero también las tiene que pagar, no es todo gratis. Hay un montón de circunstancias. Las casas sociales son consideradas aquellas casas donde uno paga un alquiler, que es menos de 750 euros. Ahora, si tu entrada es mayor y puedes pagar una casa que está en el sector libre, que viene siendo más de 750 euros, ahí tú puedes mudarte de esa zona. Viviendas del sector social son viviendas común y corriente. Viviendas normales, que cualquier persona pueda servir de ahí sin ningún problema. Simplemente son viviendas del sector social que las personas han recibido la ayuda del gobierno. Estamos pasando por una de las zonas más pobrecitas, entre comillas, de la ciudad de Perth. Estos son edificios municipales. En los 60 estos edificios fueron construidos como símbolo de la modernidad, pero en la actualidad la imagen pública para algunos es de pobreza y vejez. Algo muy común en toda Holanda es cuando tienen casas viejitas, las tumban y empiezan a construir nuevas construcciones. Los necesitados reciben aquí por dos euros tantos alimentos como quieran. Son donaciones de los supermercados que reparte una organización benéfica. Son donaciones de los supermercados. Son donaciones de los supermercados que se pueden usar. Pero no hayünde para usar el crecimiento de los supermercados. Son donaciones de los supermercados que han cruzados de perme sana. Son se